Buenos días. Hoy estamos en el corazón de la mancha en las instalaciones de nuestro concesionario Cevit en Villarrobledo. Y lógicamente ante esta exposición de máquinas os podéis imaginar que lo que vamos a describir hoy es las series de vendimiadoras que tenemos a disposición de los usuarios y de las empresas que se dedican a estos menesteres, a la recolección fundamentalmente de la uva, aunque estas máquinas, como todos los que estéis relacionados con este sector sabréis, se están empezando a utilizar en otros cultivos, no solo en la uva, como es, por ejemplo, el olivar, que ya está muy implantado, e incluso otros cultivos, como el almendro. Bueno, pues vamos a pasar a describir cada una de las series. Vamos ahora a describir nuestro buque insignia en lo que se refiere a máquinas cabalgantes. Estamos ante el modelo 9090X OLIV, versión OLIV. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esta es la máquina que tenemos para trabajar en el olivar en seto. El olivar en seto que se está extendiendo a gran velocidad y muy rápidamente a lo largo de toda la geografía, nuestra geografía fundamentalmente del sur, pero también en otras zonas. Y, bueno, pues New Holland, viendo el desarrollo y la demanda que había en este cultivo, que realmente supone una verdadera revolución, pues empezamos a trabajar en este cultivo. Y el resultado es esta máquina, que tiene una serie de características que vamos a pasar a describir ahora. Empezando también, igualmente, por el cabezal de recolección y viendo las características y las peculiaridades que tiene el tractor para adaptarse a este cultivo. Estamos ante la embocadura de la vendimiadora de la cosechadora de olivar. En la embocadura lo primero que veis es este kit que se pone para invocar, encauzar o humillar al seto de olivo y conducirlo al cabezal de recolección. Tiene forma, como veis, de arco y se va estrechando. La altura máxima que tenemos con este tractor y con este cabezal son 3 metros, gracias al sistema de elevación telescópico que es mayor que los tractores que se dedican exclusivamente a portar un cabezal de vendimia. Entonces, este sistema o este tractor levanta 20 centímetros más que un tractor dedicado exclusivamente a la vendimia o dedicado a vendimia y olivar. Este tractor que está concebido para la recolección exclusivamente del olivar levanta, como digo, esos 20 centímetros más. Tenemos un despeje de 60 centímetros del suelo y 3 metros máximo de altura. Una vez que está el olivo o el seto de olivar encauzado y humillado para ser sometido al proceso de sacudida con el conjunto de bastones pues pasaría a la zona de sacudida, como digo, que tiene una longitud mayor que los cabezales que se dedican o que están destinados a la recolección de uva. El sistema de recogida es el mismo, la misma filosofía y el mismo fundamento que los cabezales de uva. Un conjunto de dos norias de cestas que abrazan y engranan como una cremallera de tal modo que hacen la zona estanca y los troncos de los distintos olivos que componen el seto van entrando y avanzando por el túnel de recolección y las cestas se van moviendo a la velocidad exactamente igual pero a la inversa que la velocidad del tractor. De tal modo que una vez que unas determinadas cestas abrazan a un tronco le van acompañando hasta el final y van recogiendo las aceitunas que van cayendo. Al final de la zona estanca o de la zona de sacudida las cestas del conjunto de las norias con sus cestas suben hacia arriba el producto para allí arriba ser limpiados. Bueno, estamos en el interior del túnel de recolección. Como podéis ver tiene unas dimensiones amplias y bueno, el detalle es que se puedan ver. Como están quitados los bastones, pues claro, podemos andar aquí con más facilidad. Creo que podéis apreciar las crucetas que muestran los refuerzos que tiene el cabezal para poder soportar los esfuerzos a los que se somete este cabezal cuando tiene que recoger olivos de determinado de un porte ya grande y que, como digo, pues está preparado para tener una altura de 3 metros con lo cual pueden entrar árboles aquí que tengan 4 metros y medio o 5. Entonces, el conjunto de bastones que se montarían van desde abajo hasta la parte superior total que tenemos un conjunto de 21 bastones por cada lado en total 42 bastones que son capaces de, lo que es la totalidad de la copa de los árboles sacudirlos y hacer que con las sacudidas que se le impriman se derriba, se derriba, se derribe toda la aceituna y se deposite sobre las cestas que, como ya hemos dicho, irían circulando en una velocidad igual al del tractor pero en sentido inverso. Características que tiene y peculiaridades respecto, o digamos diferencias con respecto al cabezal de vendimia, es que estos dos grandes chasis se separan hidráulicamente aquí arriba se pueden ver los tubos que engranan y se separan para poderse adaptar a la copa del seto a la copa del seto, a la anchura o espesor del seto de olivar que estemos trabajando de tal modo que si estamos con setos de poca envergadura, uniríamos ambos chasis para que los bastones se cierren y se aproximen y si estamos con setos ya de determinada edad y con bastante anchura, pues abriríamos ambos chasis para que se adapten a esa copa, el caso es que se realice el derribo con la mayor eficacia posible muy bien, pues pasamos a otro punto bueno, una vez que las cestas han recogido la aceituna con algunas impurezas como hojas pues la suben hacia arriba y del mismo modo que los cabezales de vendimia vuelcan el contenido al llegar a la parte superior y cae tanto el material o la aceituna procedente de la noria izquierda y de la noria derecha en este caso confluyen en una cinta transportadora central esta cinta transportadora central recoge todo ese material y lo lleva hacia atrás y lo lanza también en un pequeño vuelo que en ese momento está el extractor un solo extractor para el tema de la aceituna porque es un producto mucho más limpio este extractor que está aquí en posición de transporte se le trae fácilmente con un sistema de paralelogramos y se ubicaría aquí cuando está en posición de trabajo pues este extractor extraería la hoja y dejaría la aceituna la hoja que tiene menor peso y mayor superficie es extraída expulsada hacia atrás podéis ver el sistema de expulsión del extractor y ya dos cintas una izquierda y otra derecha llevarían la aceituna ya limpiada a las dos tolvas de la izquierda como la derecha una vez llenadas las tolvas pues el mismo proceso se bascularía o se descargaría sobre un container, camión o remolte que como ya hemos comentado la altura de descarga de esta máquina es considerablemente alta al tener esa capacidad de elevación tan grande bien, pues la peculiaridad de este cabezal es que con un solo extractor se realiza toda la limpieza lógicamente por las características de la aceituna muy diferentes a las de otros productos algún comentario como con respecto al mantenimiento este cabezal de recolección junto con los otros cabezales de recolección de uva tienen un sistema de engrase centralizado de serie aquí en la parte central están contenidos todos los puntos de engrase y con las distintas tuberías se conduce la grasa a todos los puntos necesarios todos los rodamientos y puntos de engrase como complemento a este sistema de engrase centralizado podemos montar opcionalmente un sistema de engrase automático que lógicamente nos facilitaría el trabajo pero con el sistema como digo, de engrase centralizado nos ayuda a que en un tiempo muy reducido realicemos ese mantenimiento diario que hay que hacer en estos cabezales bueno pues en este costado de la máquina de olivar os quería mostrar algún detallito como es en la parte trasera de elevación tenemos sensores nuevos tamaño más reducido para detectar la posición del brazo y de la altura determinada en cada momento el radar también como veis es de unas dimensiones mucho más reducidas que el formato estándar que hemos tenido hasta hace poco y aquí vemos el motor con el depósito del aceite hidráulico para las principales funciones de la máquina y del cabezal de recolección y en cuanto al motor pues es un motor NEF también del grupo FPT de New Holland y este motor es un motor 6 cilindros de 175 caballos que contiene o tiene unas características peculiares encaminadas al ahorro de combustible este motor tiene el sistema IMS y el sistema IMS consiste pues esto disponiendo de una máquina con un sistema hidráulico y unas bombas subdimensionadas permiten trabajar siempre que no se demande la máxima potencia del motor permiten al motor trabajar a un régimen de giro inferior al máximo al nominal entonces eso nos permite ahorrar combustible trabajando todas las bombas cintas y sacudidores al régimen marcado por el operario de tal modo que si demandamos poca potencia en terrenos llanos producciones medias bajas pues no es necesario llevar el motor al régimen máximo en todo momento eso se traduce en un ahorro de combustible que lógicamente el consumidor o el usuario pues apreciará desde este costado podemos apreciar un detalle del cabezal que son los palpadores y podéis ver el patín que va detectando y va palpando el suelo de tal modo que el control de altura automático de la máquina le permite con la lectura que realiza de este palpador automáticamente la máquina subir o bajar durante el avance y de la recolección sin que el operario tenga que intervenir de este modo pues la recolección se hace más cómoda y resulta menos cansada nos permite trabajar durante más horas y podéis ver el avance del palpador lleva dos otro al otro lado y va tomando una lectura clara de tal modo que nunca pegaría toda lo que es la parte baja en el suelo además de este control de altura del cabezal automático también tiene o cuenta esta máquina con el control de la verticalidad automática tal modo que la máquina siempre mantendrá la verticalidad aunque vayamos por terrenos inclinados lateralmente estamos en un costado de la máquina de olivar y en la parte trasera podéis ver el sistema de elevación con el cilindro reforzado y de mayor capacidad que en los tractores de uva más altura al igual que hemos hablado anteriormente en el tubo telescópico de la rueda delantera y en cuanto a las tolvas tienen mayor capacidad el sistema de extracción de los del extractor de limpieza superior lleva otro recorrido entonces tiene toda esta zona adicional de carga de la tolva con lo cual tenemos mayor capacidad de almacenamiento ruedas de mayor tamaño y el punto de descarga es lógicamente considerablemente mayor que en las máquinas dedicadas al a la uva con lo cual tenemos un punto de descarga y una máquina un concepto de máquina pues sobredimensionada para poder trabajar en estas condiciones peculiares del olivar bueno estamos en el centro de operaciones de la 9090X la cabina es una cabina común que se comparte con el resto de máquinas cabalgantes para recoger la recogida de uva y como ya hemos comentado de serie se tiene un monitor que controla dos cámaras y que puede controlar hasta cuatro cámaras y también se tiene el monitor inteliview 3 motor monitor a color y monitor táctil que nos informa de todas las funciones de la cosechadora de olivar y entonces en este monitor pues podemos disponer funciones también adicionales como el seguimiento de de calles realizadas poniendo opcionalmente una antena de posicionamiento gps esto nos permite que trabajando vayamos marcando las calles trabajadas entonces sepamos aunque estemos trabajando en condiciones de falta de visibilidad como es durante la noche poder ver las calles que llevamos hechas y las calles que nos faltan y saber cuándo hemos terminado sin necesidad de estar pendientes de si vemos aceituna o no vemos aceituna en cada una de las calles teclado para control de funciones de lavado de inclinación de programación y el lo que es el joystick con todas las funciones para las descarga de las tolvas elevación descenso control de la inclinación de la máquina de forma manual y distintas funciones gestión del régimen de giro del motor que el motor este motor en concreto es un motor de 6 cilindros y tiene las funciones de regulación automática del régimen de giro al igual que de las compañeras y también tenemos lo que es la función del control de crucero muy interesante para este tipo de máquinas en cuanto a visibilidad pues lo mismo que en casos anteriores tenemos una muy buena visibilidad una cabina muy amplia columna de dirección regulable en cuanto a altura e inclinación apoyo para los pies y volante pues con muy poco esfuerzo manejamos el radio de giro el radio de giro de esta máquina que al igual que las otras tienen un radio de giro cercano a los 90 grados que nos permite tener muy buena maniobrabilidad en cuanto a los controles superiores pues tenemos climatizador la disposición de la radio espejos eléctricos salida a toberas del aire por la parte superior y bueno pues todas las comodidades que se requiere para una máquina de este tipo en el que hay que trabajar durante muchas horas y durante jornadas muy largas bien pues con esto creo que hemos dado una vuelta y una descripción general de la máquina quedarán bastantes puntos o unos cuantos puntos sin tocar pero espero que haya quedado más o menos clara lo que es la idea general de esta máquina y del trabajo que realiza y y